Bueno, hay gente que utiliza los medios para conectar de corazón a corazón, digo, obviamente los medios no son sólo para lo que los usa esta gente, pero bueno, esta gente los usa muchas veces para engañar, como vimos en el caso del Intendente de Vaso del Vaso, y decir una cosa al contrario que lo era, o incluso para mostrarse de una forma como no es, ¿no? ¿Viste la entrevista que le hicieron dos periodistas, María Donnell y Ernesto Tenenbaugh, a María Eugenia Vidal? No, vi un videíto chiquitito, vi un videíto que anda circulando en las redes, chiquitito, la verdad que no, pero el videíto sí lo vi. Lo que es muy notable ahí, que en el momento en que se nota que hay una repregunta, algo que se ha salido del libreto, la gobernadora no sabe muy bien exactamente cómo tomar la cuestión. Bueno, yo creo que ahí está el tema, ¿no? Vos sabés que ese video me impresionó mucho porque, más allá de la construcción mediática, más allá de los coucheos evidentes que tienen determinados candidatos o que tuvieron para poder ganar, que con coucheo vos podés ganar una elección, seguramente, si tenés buena interpretación del personaje, si además estás en una coyuntura en donde te favorecen determinadas coordenadas. Pero el problema viene después, cuando hay que gobernar. Ahí no hay coucheo. Y ahí no hay coucheo que valga, cariño. Y la verdad que, y sí, a mí me impresionó mucho el tema, en ese videíto chiquitito que vi, que dijera, por ejemplo, cuando los periodistas, los periodistas por primera vez, por primera vez, veo que repreguntan, porque, por ejemplo, a mí cuando me hicieron un reportaje en Ovarese, me interrogan prácticamente, no es una, es un interrogatorio, falta la luz hacia acá, y alguien que de atrás me esté haciendo alguna cosa para que responda, pero la verdad que esa intervención que vi el otro día es una intervención en la cual, pero no fue eso lo que me impresionó, porque en realidad, pero fíjate vos también, ahora que lo pienso, me impresionó que los periodistas repreguntaran, y la verdad, que debería ser la constante, lo normal y lo regular, bueno, pero pasó eso, bueno, a mí me impresionó la respuesta frente al tema de la desocupación, un tema que vos sabés, que en la provincia de Buenos Aires, en el país, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires, en todo lo que es conurbano, y los principales centros, tenemos un problema grave de desocupación, pérdida de puestos de trabajo, que la gobernadora dijera que en realidad el aumento de la desocupación es porque aumentó la población, o sea, dijo esto, lo tengo, está grabado, miren el video, dice que la desocupación aumentó porque aumentó la población, o sea, la tesis sería, nació más gente, va a haber más desocupación, disparate total, yo pienso que, o lo dijo para salir del paso, o si la asesoraron así, está convencida de que es eso, ahí estamos en graves, todos los bonaerenses y las bonaerenses están en graves problemas, no, pero digo, mirá que importante el tema de medios y de cómo después una sociedad tiene que soportar mala gestión o falta de gestión, porque en realidad se le vendió un producto que no era tal, y vos sabés que yo pienso que, no podemos ignorar que estamos en periodo electoral, obviamente, vos sabés que yo fui dos veces Presidenta de la República Argentina, ocho años presidí este país, y vos sabés que la provincia de Buenos Aires es un país dentro del otro país, es un tercio del PBI, se produce aquí, en Buenos Aires, casi el 39% de la población vive en la provincia, el 31% del trabajo registrado de todo el país está acá, es la mayor empleadora, con lo cual, fíjate la importancia de tener alguien frente a esta provincia que pueda tener la visión macroeconómica de lo que la provincia en un proyecto nacional puede desempeñar, y más en estos momentos en los cuales tenemos tantos y severos problemas, la necesidad fundamentalmente de tener dirigentes que sepan de qué se tratan los problemas de los argentinos, me parece que esto es clave para poder afrontar los problemas que tienen, porque son muchos y muy graves, y creo que te digo, sería estupendo que la provincia pudiera tener un gobernante que entendiera qué pasa con la economía, me encantaría, me encantaría, creo que hay que estar preparado, hay que estar preparado, hay que estar preparada para gobernar en serio, porque además, aún teniendo en cuenta que por ahí está mal asesorada, pero si no tenés los insumos intelectuales o de conocimiento o de información para poder decir qué es un buen asesoramiento o cuál es la equivocación, estamos en problema, pero además, yo me la imagino con este argumento discutiendo en el orden nacional los intereses de la provincia de Buenos Aires, complicado, complicado. ¿Puedo? Toda la conversación inevitablemente va a ser seria porque la situación en la que estamos es seria, pero ¿puedo hacer un paréntesis y meter algo de liviandad en el medio de todo esto? Me fascinó la entrevista de la gobernadora con Fantino. No la vi, no la vi. Porque, porque verdaderamente una puesta en escena copiaron plano a plano escenas, esta es una ciudad cinematográfica, así que muchos sabrán de lo que estoy hablando, de esta trilogía romántica de este director que se llama Richard Linklater, esas películas antes del amanecer, antes del atardecer, antes de la mañana. No vi ninguna de las tres. Divinas. Cristina, ya tenés que hacer el fin de semana. ¿Qué querés que te diga que las vi para quedar bien? No las vi, no las vi. Me parecía, son esas que están dialogando todo el tiempo ellos dos por todos lados y caminando. Sí, sí, sí. Me gusta más acción. Bueno, copiaron, te juro, por Dios, una peli romántica no le hace mal a nadie. No, las pelis románticas, bueno, ya estoy un poquito grande para tanto romanticismo, ya me gusta más la, viste, qué sé yo, no sé. Copiaron plano por plano las secuencias, solo que en vez de Ethan Hawke y Julie Delpy, la francesa, están Fantino y la jornada. no voy a hacer ningún comentario, voy a obviar los comentarios. El momento, el momento sublime, sublime, absolutamente, es en el cual Fantino le pregunta a la gobernadora cuál es su personaje favorito en Game of Thrones, serie, que también saben, de la cual acá la señora ha dicho muchas veces que es muy fanática. Fana, fana. ella sí la vi toda. ¿Qué responde la gobernadora cuál es su personaje favorito? No, no sé. Daikiri. ¿Cómo Daikiri? En vez de Daenerys dice Daikiri. No, 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 no. Entonces Fantino, Fantino la rescata, le dice Daenerys, que se dice, ah, sí, Daenerys, pero en realidad después mi personaje favorito fue Aira, dice. No Aria. Y yo dije, una de dos, no está hablando de la más chica de la casa Stark, sino está hablando de César Aira, un escritor de Flores, pero no trabajaba en Game of Thrones. Eso te pasa, ¿sabés por qué, Mercelo? Porque sos, sos muy versado cinematográficamente, viste. Pero digo, lo que a mí me quedaba es eso, digo, ¿qué necesidad tenía de meterse ahí con una serie que, insisto, todo el mundo sabe que vos has dicho que sos muy fanática? Podría verlo bien. Está en el libro, está en el libro lo de mi pasión por Game of Thrones. Claro, pero aparte lo has dicho otra cantidad de veces. Me daba la sensación de estar viendo una escena de Esperando la carroza, viste, cuando China Zorrilla dice yo hago puchero, ella hace puchero, yo veo Juego de Tronos, ella ve Juego de Tronos. Aunque creo, se debe haber confundido de canal y debe haber visto Juego de Cócteles porque que yo sepa de Aikiri no hay ningún personaje en ninguna serie. La voy a ver, lo voy a mirar, lo voy a, juro que termino de acá y me pongo a ver el programa. Pero digo, bueno, más allá de este momento de la viviendad, lo terrible es, lo que vos decías en el sentido de, ok, si te coachean podés zafar un discurso y podés zafar un programa de televisión, pero nadie te coachea para gobernar bien, ¿no? Y la cosa está muy mal, digo, qué sé yo, Fernanda Raberta, esto lo debe tener claro, yo veía en el diario hace un rato, hubo más de un centenar de comerciantes marplatenses que pidieron la emergencia económica porque ya llevan más de 150 locales clausurados en los últimos años, el hecho de, bueno, esto Axel lo debe tener claro también, digo, ¿cuánto se garpa, cuánto le garpa al gobierno de la provincia de Buenos Aires a cada escuela en materia de vianda por pibes? 25 mangos, 25 mangos para lo que para muchos pibes es la única comida del día, ¿cuánto sale un kilo de manzanas en un súper chino, este barato de la vuelta? Menos de 75 mangos no te sale, o sea, le estás dando por único alimento del día el equivalente de una manzana y media a un niño, a un adolescente, digo, estas me parece que son las cosas a las que hay que responder. Bueno, esto es el tema de la impostación, del cocheo, de la falta de... Yo digo, no quiero ser, no quiero adjetivar, nos han adjetivado tanto a nosotros, han hecho tanto uso y abuso de adjetivos que me parece que cuando uno ve lo que está pasando y demás, no necesita realmente adjetivar, simplemente contar lo que está pasando, mirar y saber mirar y fundamentalmente también sí darle a la sociedad la expectativa, yo no diría expectativa, la esperanza de que las cosas no solamente van a cambiar sino que tienen que cambiar, que tienen que cambiar y que tenemos y que tenemos que ayudar todos para que esto sea así porque estamos muy mal, lo que vos decías de Mar del Plata, Fernanda, la otra vez cuando se presentaron también acá los compañeros y compañeras del Frente de Todos yo mandé un video donde hablaba de Fernanda, de nuestra Fernanda y decía y decía que Fernanda tiene sensibilidad porque ¿sabés lo que pasa? Además de la capacidad, ella se ha preparado también, tiene sensibilidad, los problemas que tenemos hoy en la Argentina requieren capacidad y sensibilidad frente a esos problemas, con capacidad, sola tampoco, por eso creo que Fernanda es una apuesta fuerte, una joven fuerte aquí en la ciudad de Mar del Plata con sensibilidad y capacidad, sobre todo cuando, sobre todo también cuando, sobre todo también cuando escuchás algunas observaciones, algunos discursos no voy a hacer mención a ningún dirigente opositor, vos sabés que el otro día me decía alguien, yo nunca critico a mis opositores, a ver si todavía se dan cuenta y corrigen. Me dio mucha gracia y creo que hay algo de eso, así que nada, bueno, creo que sinceramente es necesario que todos tengamos el esfuerzo y también la responsabilidad de organizarnos para que esto cambie, esto no cambie si no nos organizamos, si no nos unimos y si no nos integramos, no cambia solamente porque sí, hay que poner el esfuerzo de cada uno de nosotros y de todas y de todos, vos podés decir todes ahora. Y de todes. Bien. Gracias.